Maribel Guardia se retira de los escenarios tras deceso de Julián Figueroa. Aunque, se había asegurado que Maribel Guardia continuaría con las presentaciones de la obra de teatro. Lagunilla, mi barrio, luego del repentino deceso de su hijo Julián Figueroa a causa de un infarto, todo parece indicar que no será así y la actriz ha decidido retirarse de los escenarios por un tiempo indefinido, para reponerse de tanto dolor. La actriz, nacida en Costa Rica, ha suspendido de manera indefinida sus actuaciones protagónicas en la función de teatro. Y quien tomará su lugar será Alma Cero, tal como lo mencionó la comediante a los medios de comunicación. Es un personaje que, de entrada, desde que a mí me contrataron para hacer Lagunilla, mi barrio, ¿sabían? El personaje fue escrito, pensando e imaginado para ninguna otra persona que no es Maribel Guardia. En lo que respecta, al sentir de todos los que forman parte de la producción, sobre el momento difícil que está atravesando Maribel Guardia debido a la pérdida de su hijo, Alma Cero aseguró que la exesposa de Joan Sebastián sabe que ellos la apoyan en este dolor. Lo único que queremos es demostrarle a Maribel. Bueno, ella sabe perfectamente que el corazón de Lagunilla late con ella y que aquí es su casa. Cuando se trató de hablar de lo hermética que ha sido Maribel, la actriz de María de Todos los Ángeles, mencionó que respeta la forma en la que ella ha llevado toda esta situación y prefirió reservarse sus comentarios. Es un tema muy sensible. Ya al borde de las lágrimas, Alma Cero aseguró que todos tienen el corazón roto por el fallecimiento de Julián Figueroa. Sin embargo, aseguró que seguir adelante con las presentaciones implica respetar al público. Son bienvenidos siempre aquí a Lagunilla. Venga a ver a Maribel cuando esté aquí. Muchas gracias. Es una bendición de Dios estar haciendo lo que más queremos. En cuanto al tiempo que podría tardar Maribel Guardia en regresar, hasta el momento no se tiene una fecha exacta, ya que el elenco no tiene certeza. Sin embargo, han asegurado que la estarán esperando, tal como lo afirmó Freddy Ortega. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!